¡Suscríbete al canal! Estamos como que yendo para atrás. O sea, no está parejo el centro. Está crudo. Me sabe crudo el curro. Tengo que ver si allá en la boca hay una lasaña. A la vista, no. Bueno, es cuestión de gustos. No te pases de refinada. Se desarma. ¿Sí vemos? Se desarma. La Mussolini es cero político, brother. Mussolini, Mussolini. Ahí está, para el perro. Eso sí, para este último capítulo, todos se dañaron. Los veo muy bien, muy elegantes y brillantes. Conocimos a la familia de Cintia, Memo y Carmen. Pero aquí entre nos, la parentela de Carmen, ni una sonrisita. O si sí, que alguien les avise a sus caras. Yo no sé qué le pasa a mi familia. Creo que mi familia no es así. Están como muy callados. No sé, tanto tiempo sin verlos y están súper callados. Está medio raro, pero ahorita los vamos a animar. En esta gran final, yo supongo que los que se la pasaron de hiper lujo fueron nuestros chefs, incluidos los invitados. Porque con tanta tragadera, digo, ¿la degustación? Yo me pregunto inocentemente. ¿Cuántas copas de vino se tomaron, muchachitos? El helado, en tanto que no está mal hecho, tiene un nivel de acidez que está muy por encima de lo que el paladar de Chef Herrera está acostumbrado. Entonces, esto es un gran postre, porque combina elementos muy mexicanos en un discurso nacional, justamente. Entonces, esto al Chef Herrera le ha gustado muchísimo. El Chef Herrera festeja el discurso de ingredientes nacionales y el intento por concomitar todas estas texturas del maíz en un solo plato. Bueno, finalistas, ya tenemos el nombre del nuevo Master Chef, La Revancha. ¡Eres tú, Carmen! Cocineros, el gas se les terminó. Ah, pero antes me dejan bien lavaditas las ollas, los plastes y las cucharas. Chau, chau, haciéndonos menos y me saludan a nunca vuelvan. Familia, la mesa está servida. Bon apetit. Súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!